Muy buenas, hace poco ha salido la información de que va a haber unos nuevos métodos de juego en BFA que se llamarán expediciones insulares. Este nuevo método de juego se parece bastante al de las gestas de Pandaria, las cuales ya sabéis requerían de 3 personas para poder completarlas, eran masmorras instanciadas con unos objetivos, una vez completabas esos objetivos pues recibías recompensas bastante jugosas. Y al igual que aquellas gestas pues está destinada para 3 jugadores, puede ser 3 jugadores Hellers, 3 jugadores DPS, 3 jugadores tanque o combinados, la verdad es que no hace falta que tengas un rol específico, lo único que se necesitan son 3 personas. La duración media de estas gestas se calcula que estará entre los 15 y 20 minutos, son masmorras muy rápidas que podrán hacerse en un momento y si tienes poco tiempo vienen muy bien para poder conseguir algo de recursos. En estas gestas se centrará todo en la acerita, tenemos que ir a estas expediciones insulares con nuestro grupo para obtener acerita para nuestro bando. Se pueden obtener de diferentes formas, matando criaturas, cofres, nodos, diferentes formas de conseguirlo y diferentes métodos de juego, porque hay que decir que estas gestas serán dinámicas, eso quiere decir que estas gestas nunca se repetirán o no con demasiada frecuencia. Tú puedes entrar un día a una gesta, a un escenario, y aquí te pedirán que piques una acerita, la siguiente vez que entres a la misma gesta igual te pedirán que captures una bandera. Son objetivos dinámicos, los cuales te pedirán siempre hacer cosas diferentes aunque el escenario se repita. También para hacerlas más completas que las gestas de Pandaria les han añadido 4 modos de juego, 3 modos en PvE, normal, heroico y mítico, y uno de jugador contra jugador. También se ha sabido que en estas expediciones los NPC tendrán una inteligencia artificial muy superior a la de restos de enemigos. Se comenta de que se podría incluso dar casos en los que los NPC decidirían cómo fastidiar más al equipo. Supongamos, llevas un Heller en el equipo, tú eres un DPS, pues entonces van a cortar a tu Heller mientras te van a seguir pegando a ti. O incluso en una de estas expediciones, te pedirán capturar objetivos y los enemigos en vez de matarte van a ralentizarte para intentar llegar primero a esos objetivos. La verdad es que como lo han pintado, pinta muy bien y si es al menos un 10% de lo que dicen, va a estar muy divertido. Y el comportamiento de estos NPC cambiará con la dificultad, más dificultad hagas esta gesta, pues más difícil serán estos enemigos. No solamente tendrán más daño y pegarán más, sino que también actuarán de forma más inteligente. De momento no se sabe nada más sobre estas expediciones insulares, lo que sí se han determinado bastantes imágenes sobre estos escenarios que serán instanciados, que para poder acceder a ellos tendrás que apuntarte con un grupo como se hacía en Pandaria. Bueno, como veis, Battle for the Seroth trae muchas novedades y una de ellas es esta gesta, estas expediciones insulares con muchos escenarios diferentes en los cuales podremos disfrutar de esa nueva inteligencia de los NPC. Y bueno, eso es todo por ahí gente, espero que os haya gustado, ya sabéis lo de siempre y nos vemos en otro vídeo más. ¡Adiós! Y bueno, si les ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un like bien grande que eso nos ayuda un montón. Y como siempre recordaros que nos podéis encontrar todos los días de lunes a domingo en Twitch, de 9 y media a 10 y media. Un besito a todos y nos vemos.